¡Gracias! ¡Gracias! Eso ha sobrado, pero no pasa nada. Lo entiendo en el marco de un nerviosismo que tenemos todos, ¿no? Yo el primero, estoy muy nervioso, no sé qué me pasa. Viene Dani Martín, estoy súper nervioso. Oye, buenas noches. Esta madrugada se ha celebrado el esperado debate entre Trump, Trump, Trump y Hillary Clinton. Este año los americanos tienen que elegir entre la laca y la caspa. Pero al menos tienen algo que elegir, no como aquí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Bueno, Trump, Trump, parecía que estaba resfriado. Estaba como resfriado. Se ve que cogió frío porque salió a la calle con el flequillo de verano. Y que eso era algo como más fino, ¿no? Y luego en invierno se pone una manta zamorana, se pone. Y bueno, en Estados Unidos está rascando ya bien el frío. Hillary Clinton es como la Terelu de América y es la ganadora según los sondeos. Pero, ojo, que los sondeos también decían que lo petaba Ciudadanos. Entonces, bueno, una de las anécdotas es que la campaña de Trump peligra. Peligra porque una ex Miss Universo, que salió con él, sería invidente a lo mejor. Joder. Lo ha acusado a ella, a él, a él, ella, a él, de humillarla. Qué raro, ¿no? ¿Trump, humillando? ¿Cómo puede ser? Si es tan educado, bueno. Y Trump dice que no, que la Miss lo que tiene es envidia porque ella fue Miss Universo, pero él fue Miss pelo bonito. Por su parte, no, Trump está que se sale como siempre, vamos. Ahora ha amenazado con sacar a la luz una ex amante de Bill Clinton. Vaya novedad. Vamos a ver uno de los momentos del intenso debate, la que se lió, se lió parda. Vamos a verlo. Slashing taxes on the wealthy hasn't worked. Y a lot of really smart, wealthy people know that. Zero for troops, zero for vets, zero for schools or health. And I think probably he's not all that enthusiastic about having the rest of our country seen. Terrible, terrible. A raíz del éxito de este debate, en Telecinco se están planteando sacar un reality, pero muy aburrido, las Campos Vidal, van a llamarlo. Y oye, una cosa te digo, los norteamericanos mucha campaña, mucha democracia, pero solo votan una vez cada cuatro años. Aprended de nosotros. Tres veces al año y subiendo. Y subiendo. ¿Somos primera potencia mundial electoral? No sé qué valor tiene. Bueno, es igual. Estas elecciones no hay que tomárselas a broma, porque si gana Trump es capaz de desencadenar un armagedón con miles de heridos, caos, muerte, desolación... Bueno, lo mismo que las primarias del PSOE, ¿no? Pero... Están llegando. Las primarias is coming, ¿eh? La otra noticia es que hoy Google cumple 18 años. ¿Os habéis enterado? Sí, antes era un adolescente, por eso cuando buscabas algo siempre te salía porno, ¿no? 18 años, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pues, las manos, pues, ¿qué quieres, no? Hasta ahora... Bueno, bueno, bueno. Estamos aplaudiendo la masturbación, ¿eh? Bien. Es que el programa de pago, sí, pero las mentes... Hasta ahora Google era un menor. Hemos estado consultando cosas importantes a un menor. ¿Qué somos? ¿Podemos? Hoy... Hoy entras en... Hoy entras en... Me gustan... Me gustan estos chistes que los ríe alguien rápido. El otro dice, yo creo que sé de qué va, pero... Y es como una ola, como una ola... Hasta que uno dice, rejones, rejones, oye... Hoy entras en Google y en lugar de voy a tener suerte pone voy a tener resaca. La fiesta de cumpleaños la han hecho en Google Plus y, claro, no ha ido nadie, ¿no? Os habéis... No sé si os habéis buscado alguna vez, seguro que sí, en Google, a vosotros mismos. Sí, sí, sí. Cuando nadie te ve... Eso se llama egosurfing. Que lo sepáis, sí. O como diría Cristiano Ronaldo, surfing. Google también es la cosa con más os seguidas que existe. Y está muy comprado por la sociedad. ¿Eso qué palabra es? Google... Bueno, solo está feijóo, con dos os. Que también tiene feijóo un botón de voy a tener suerte. Pero suerte que te cagas, ¿sabes? Que digo yo que Pedro Sánchez va a necesitar un botón de esos, ¿eh? Y ojo que Rajoy no se ponga Rajoy, Rajoy volando. Así que solo nos queda felicitar a Google, esa empresa con la noble intención de proporcionar información accesible y dominar el mundo de paso. Por cierto, la CUP, el Partido Anticapitalista Catalán, quiere que, si os habéis enterado, quiere que se retire la estatua de Colón de Barcelona. Bueno, la gente dice, ¿por qué? Bueno, por si no la conocéis, la estatua de Colón es lo que está debajo de toda la mierda de paloma del mundo. Es esta, esta ahí, ¿sabes? No, 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 no te rías tú porque en las guías turísticas para palomas, que las hay, dicen, tú te puedes ir de la ciudad sin cagarte en la emblemática estatua de Colón. Sí. Entonces, van las palomas, que son las ratas del aire, que son odiosas, menos la de la paz, que esa juega aparte. La de la paz es preciosa. Si se te caga, dices, ah, se me ha cagado la paz. Pero las otras no. Yo estoy de acuerdo con la CUP. ¿Cómo pretendemos enseñar a nuestros hijos que es feo señalar si hay un tío que lleva más de 100 años haciéndolo? Es que no pensamos. Dicen que Colón, han dicho los de la CUP, es un símbolo del colonialismo y piden que sea sustituida por una alegoría de la resistencia de los pueblos y de los esclavos. Es bonito, ¿no? Que para eso no hace falta quitarla. Si tú quieres que represente a esclavos, basta con hacer a Colón autónomo. Y ya está. Digo esto porque hoy es el Día Mundial del Turismo. Esos días. Cada día es algo, ¿eh? Pero hoy es el del turismo. En Barcelona lo llamamos el Día Mundial de... Se han vuelto a mear en el portal. Está muy bien Barcelona. Poco turismo. Lo recomiendo, de verdad. De verdad. Sí, sí. Este verano... Los locales nos saludamos de lejos. ¿Eres de aquí? Sí, tío. ¡Qué ilusión! Este verano han pasado tantos turistas por Barcelona que alrededor de la Sagrada Familia hay como un foso del mismo pasar han desgastado... Porque sois de Madrid. Del mismo pasar... Fíjate, allí lo aprovechamos todo, ¿eh? Allí lo vamos a llenar de agua, vamos a poner unas barcas y venga... A cobrar a los japoneses. ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Oh! La de turistas que visitan la Sagrada Familia. Y eso que, hasta aún por terminar, nos estamos especializando en cosas a medias. Fijaos que yo creo que el gobierno de España es la nueva Sagrada Familia. La única diferencia es que la Sagrada Familia ya tiene fecha de filarización. Que viene de España, ¿no? Pero bueno, el turismo es una gran fuente de ingresos, en eso estamos de acuerdo. Sin él España estaría todavía peor. No sé cómo estaríamos. Pero corremos el riesgo de hacer ciudades pensadas solo para extranjeros. Yo creo que estamos ahí ya. Extranjeros, turistas. Cuidado. No inmigrantes. Las ciudades pensadas para inmigrantes ya existen. Se llaman campos de refugiados. Y esos no salen en las guías. Bienvenidos a Leitmotiv. Volvemos en un momento. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos!